Hoy amigos iniciamos una nueva experiencia con nuestros amigos de Onca Exploraciones Vamos a ir a ver a las ballenas corobadas, es una de las tantas cosas que puedes hacer en Mazatlán ¿Quieres saber cómo termina esta historia? Pues acompáñennos Cada año en Mazatlán nos visitan cientos de ballenas que embellecen nuestro puerto y nuestra bahía se viste de fiesta Es impresionante el espectáculo natural que disfrutamos los mazatlecos y los turistas Aventurándote a tan solo 6 o 7 kilómetros de la costa, podemos observar a estos maravillosos mamíferos Que son gigantescos y son una caricia para la vista Al ver sus cortejos donde presumen sus grandes aletas y sus vistosas colas para después aparearse Nos demuestran cuán bella es su naturaleza, nuestra naturaleza